Kung Fu Panda pretende recaudar más de medio millón de dólares, como sus anteriores películas, pero tal vez no lo logre. Después del fracaso de Kraken contra Sirenas, DreamWorks pretende recuperarse con esta película desde la nostalgia. Pero desde el tráiler no se tenían grandes despertacios. La primera película recaudó 632 millones, la segunda 665 millones y la tercera 521 millones. Desde el esterno de la cuarta, que fue el 14 de marzo, casi un mes después de que salió, llevan 362 mil. Es un dato que quizás no sabías.